La temporada de incendios 2020 inició formalmente el pasado fin de semana, por lo que la Coordinación Estatal de Protección Civil comenzó con los trabajos de difusión y capacitación a las unidades municipales para contener la mayor cantidad de siniestros que afectan a la zona protegida de la entidad. En Valparais hubo un lugar donde tenemos área protegida y ahí se estableció las estrategias para el control, identificación y sofocación de incendios forestales, que es la cuarta parte del territorio del estado y que también en zona serrana, sobre cerro, sobre carretera, hemos tenido importantes incendios en lo que es un marco histórico. Y nosotros tenemos un registro a partir de diciembre de puntos de calor que estamos nosotros monitoreando a través de satélite, el sistema de alerta temprana que es de incendios forestales, actualmente llevamos 63 puntos de calor, el 90% ha sido en zona agrícola, zona de riego, zona de temporal. El titular de la Corporación, Antonio Caldera, detalló que las regiones de Montescovedo, Valparaíso, Chalchigüites, Jiménez del Teul, Génaro Codini y Mazapil son las que recibirán atención prioritaria. 38 incendios en 17 municipios y bueno, pues ya con ascenso de temperatura y la temporada de calor que se aproxima y lo más crítico para incendios forestales, pues es el mes de marzo, abril y mayo. Aunque hay presencia de frentes fríos, hemos detectado pues a través de satélite los puntos de calor y la atención oportuna para que esto no se extienda. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.